La conformación del Vicariato Apostólico de Inírida inicia con el arribo de los primeros misioneros católicos durante los siglos XVII y XVIII, continuando con la llegada de la comunidad religiosa de los monfortianos a comienzos del siglo XX, hasta la presencia de los misioneros javerianos de Yarumal, quienes han compartido parte de su trabajo pastoral con las congregaciones religiosas de las Hermanas Misioneras de la Madre Laura, las Hermanas Misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús, y este año se vinculó la comunidad naciente de los hijos de la Llama de los Sagrados Corazones de Jesús, María y José. Anteriormente, la presencia misionera católica se llamó el Gran Baupés, el cual estaba conformado por las antiguas intendencias del Baupés, Guaviare y Guainía, la cual dejó una semilla y fue fundamental para la consolidación del actual Vicariato Apostólico de Inírida. En el año 1949, la comunidad religiosa de los monfortianos holandeses entregó el territorio eclesial a los misioneros javerianos de Yarumal, designando como primer prefecto apostólico al padre Gerardo Valenciacano, ubicando la sede prefectura en la ciudad de Mitú, Baupés. En el año 1958, el prefecto apostólico ubicó la ceiba como el punto de misión principal, esto hasta el año 1968, que el gobierno central determina que la capital de la nueva comisaría del Guainía era la ciudad de Inírida, trasladando este punto de misión al nuevo poblado. Una vez establecido este punto de misión, los misioneros javerianos continuaron con el trabajo pastoral en las comunidades indígenas del área rural y en vista del crecimiento y la gran extensión del territorio, la Santa Sede, mediante bula del 30 de noviembre de 1996 firmada por el Papa Juan Pablo II, creó el Vicariato Apostólico de Inírida, nombrando como obispo y primer vicario apostólico a Monseñor Antonio Baiter Abud, quien tomó posesión del cargo el 16 de marzo de 1997, estableciéndose como jurisdicción eclesial el departamento del Guainía y una porción del Bichada. A partir del año 2014, Monseñor José Lito Carreño Quiñones sucede a Monseñor Antonio Baiter Abud y recibe un legado de arduo, continuo y esforzado trabajo de él y otras personas que lograron consolidar una Administración de la Educación Transparente, que sin duda abrió espacios y canales de confianza entre las comunidades indígenas y la Iglesia Católica. Sin detener la misión, sino por el contrario, buscando enaltecer la obra de Dios, Monseñor José Lito no se ha limitado con sostener dicha Administración, sino que sustentado en su experiencia y esa constante lectura de realidades, ha perfilado su obra a las dinámicas en las que gira el mundo actualmente, la consolidación de una educación para la vida, el respeto y acompañamiento continuo a las comunidades indígenas, sus líderes y proyectos, el cuidado y protección de la casa común, como lo reflexiona con gran profundidad y acierto el llamado del Santo Padre Francisco en la encíclica Laudato Si. Es así como materializada en obras tangibles, pertinentes y concertadas con la comunidad, la palabra de Dios se hace real, se vincula a la vida de los pueblos y lleva el mensaje de amor al prójimo. 26 años sembrando el Evangelio en el Departamento del Guainía. Felicitamos a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas, agentes pastorales, administrativos, laicos y laicas comprometidos por su ardua labor, que han dejado buena parte de su vida al servicio de nuestro vicariato y comunidades. Asimismo, recordamos a todos los que han sido parte de nuestra jurisdicción a través de estos 26 años. Soy el Padre Nicolás Ruiz, párroco de la Iglesia Catedral de Mesañora del Carmen en Enívida. Quiero desde este lugar enviarles a todos mis hermanos y hermanas de nuestro vicariato un saludo muy especial cuando estamos celebrando los 26 años de haber sido fundado nuestro vicariato. Que Dios de verdad nos acompañe hoy siempre. A solo Dios, el honor y la gloria. Soy el Padre Diego León Bernal, párroco de la Parroquia del Divino Niño. Y cómo no va a ser parte de esta celebración de los 26 años del vicariato, por medio de los cuales estamos brindando esa buena noticia de paz, de justicia y de amor. Recordemos que nuestro caminar debe estar enfocado hacia el Señor. Y la única manera es manteniendo esa relación especial con el Señor que nos brinda esa posibilidad de caminar hacia el encuentro con Dios Padre. Por eso es muy importante pedirle al Señor que nos siga bendiciendo a todos los agentes evangelizadores. Cada uno de ellos aporta su vida, su tiempo, su entrega, su compromiso. Todo eso es importante para hacer posible el reino de paz, de justicia y de amor. Que el Señor pues bendiga al vicariato, nos siga bendiciendo y ayudando en esta labor evangelizadora de llevar una buena noticia a tantas personas que la necesitan. Desde la Parroquia de la Sagrada Familia, felicitamos al vicariato apostólico de Nírida por sus 26 años de recorrido evangelizador. La entrega generosa de todos los misioneros, obispos, sacerdotes, religiosos, hermanos que han aportado para que el Señor Jesús sea conocido, amado y que dé frutos de esta tierra con rostro indígena. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga para que sigamos creciendo en amor, en fe y dando buen testimonio de vida. La presencia de Jesús actuando por medio de la evangelización, la palabra de los misioneros, pero también de las personas, ese rebaño que recibe el amor, que recibe la palabra que se anuncia. Damos gracias al Dios de Israel, al Dios del cielo y de la tierra y hoy estamos de fiesta, 26 años de vida apostólica, de sembrar el evangelio en esta tierra de muchas aguas. Un día como hoy, de 1996, el Papa Juan Pablo II, a través de la Constitución Apostólica, Estudiosan, Cura Sanne, Continentale, decreta la creación del Vicariato Apostólico de Inmigra. Y hoy estamos aquí, continuando la obra sembrada por el Señor, a través de grandes misioneros. Una obra empezada por nuestro primer obispo, Monseñor Antonio Baiter, y hoy continuada por la guía de Monseñor José Lito Carreño. Hoy estamos de fiesta, estamos de alegría, porque recordamos que el Señor hizo surgir el Vicariato Apostólico de Inmigra. Que sigamos recibiendo muchas bendiciones del Dios del cielo y de la tierra. ¡Feliz cumpleaños, Vicariato Apostólico de Inmigra! Queridos hermanos y hermanas, en este Vicariato Apostólico de Inmigra, queremos expresar nuestra alegría, nuestra alegría, nuestro agradecimiento al Señor en primer lugar, por este año de anuncio de la buena noticia del Señor, que estamos cerrando con mucha alegría en ese día de Cristo Rey. Damos gracias al Señor por todo el que han entregado su vida por el servicio del Señor. Damos gracias al Señor por todos los bienes que hemos experimentado de la misericordia y del amor del Señor. Y queramos la palabra del Señor, que siempre el Espíritu Santo nos acompañe en caminar en este pleno camino, de seguir al Señor. Acercarnos al Señor cuando estamos cerrando este veinticinco años de nuestra presencia en este Vicariato Apostólico de Inmigra. Gracias al Señor. Todos vamos a decir un día feliz al pasar de Dios. Muchas gracias. Dios bendiga. Las misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús, damos gracias a Dios por estos veintiséis años de existencia del Vicariato Apostólico de Inmigra, donde las misioneras Teresita, los misioneros javerianos, como hijos de Monseñor Miguel Ángel Builes, el Obispo Misionero de Colombia, seguimos haciendo vida el mensaje de Jesús, ir por el mundo entero y anunciar el Evangelio. También felicitamos a nuestro Pastor, Monseñor José Lito Carreño, y todos los sacerdotes que hacen presencia en este Vicariato, y también los que desde la eternidad recordamos el descanso eterno de cada uno de ellos que trabajaron también con tanto ahínco y dejaron huellas imbarrables en este lugar de Inmigra. También de alguna manera nos unimos de corazón en esta felicitación para todos los que colaboramos a lo largo y ancho de nuestro Vicariato, los sacerdotes, los laicos consagrados, los laicos servidores en nuestro Vicariato, religiosos, religiosas, y pedimos al Señor para que sigamos avanzando juntos en el anuncio del Evangelio en estas tierras de misión. Los saludamos desde nuestra Casa de Retiros, Madre de la Misericordia. Vestejamos con ustedes este gran acontecimiento de nuestro Vicariato Apostólico de Inmigra, en Guainía. Felicitaciones Monseñor Joselito Carreño, a todo su equipo de sacerdotes, laicos comprometidos, grupos apostólicos y comunidades religiosas. Gracias damos a Dios por la bendición de estar aquí compartiendo con ustedes la comunidad Hijos de la Llama de Amor de los Sagrados Corazones de Jesús, María y José. El Señor ha estado grande con nosotros. Y nosotros estamos alegres. ¡Feliz aniversario número 26! El Vicariato hace presencia en la comunidad de Serrapia, ubicada en el Gran Resguardo Selva del Matabén, zona Orinoco Medio, en el Caño Matabén Fruta. Soy la hermana Carmen Zapinto. Soy la hermana Sara Inés Usa Balbuena, las dos misioneras de la Madre Laura. Soy la hermana Lisette Escarate, de la congregación Hija de Nuestra Señora de la Misericordia y voluntaria Reiva. Profesor Samuel Fuente, que trabaja en el Colegio Cuagae en la comunidad de Serrapia. Mi nombre es Henry Fuentes Solís, Consejero Mayor del pueblo de Piaroa. En este espacio darle el agradecimiento al Vicariato Apostólico de Inmigra por su acompañamiento y por sus oraciones y darle las felicitaciones por estos 26 años de presencia y acompañamiento permanente en nuestro territorio ancestral, Selva del Matabén. Queremos participar desde acá, desde la comunidad del Cejal en esta fiesta también del aniversario del Vicariato. Aquí tenemos a los niños que le mandan un saludo. ¡Feliz aniversario del Vicariato! Como docente aquí del Internado del Cejal, le deseo un feliz aniversario y próspero año al Vicariato. Buenos días para todos y estamos unidos, unidas con ustedes desde el Cejal, celebrando junto con el Vicariato esta fiesta. ¡Feliz aniversario al Vicariato! Bueno, aquí estamos, en este lugar de gracia, pertenece al departamento del Bichada, pero es atendido por el Vicariato de Inmigra. Muchas felicidades, bendiciones, Padre Cruz Juvenal y éxitos. Desde Puerto Leguiza, este Vicariato de la Amazonía suroccidental, queremos hacer llegar un fraterno saludo a la querida Iglesia del Vicariato de Inírida, Monseñor José Lito, y a toda esta Iglesia que peregrina en Inírida, con motivo de la celebración del vigésimo sexto aniversario de creación del Vicariato. Que Dios y que el Espíritu Santo siga inspirando y animando los caminos que en esta querida Iglesia van llevando adelante. Dios los bendiga, un saludo fraterno para todos. En nombre de mis hermanos obispos de esta provincia eclesiástica de Florencia, doy unas felicitaciones de afecto, de cariño, a Monseñor José Lito, a todos los sacerdotes religiosos, religiosas y laicos del Vicariato Apostólico de Inírida. Gratitud infinita por la historia vivida durante 26 años y, bueno, pues también reconocer a todas aquellas personas, vicarios apostólicos, como laicos, sacerdotes, religiosos y religiosas, que han prestado un servicio evangelizador en este lugar. Felicitaciones por sus 26 años y que Dios les bendiga. Un saludo muy especial para Monseñor José Lito y para todos los religiosos, religiosas, sacerdotes y fieles laicos del Vicariato Apostólico de Inírida. Al celebrar su vigésimo sexto aniversario, oro por ustedes para que el Señor siga siendo de esa porción de su pueblo un lugar muy fecundo en vida apostólica. Bendiciones para todos y feliz aniversario. Hoy estoy aquí en Villavicencio con toda la provincia eclesiástica y me encuentro con estos amigos del Vicariato de Puerto Inírida que están cumpliendo 26 años. Por eso quiero saludarlos, felicitarlos por todo ese dinamismo visionero que el Señor los corre de muchas, muchas bendiciones que siempre anuncian a ese Cristo Jesús y a esa iglesia que nos invita en estos tiempos a ser una iglesia sinudar, a caminar juntos. Por eso permítanme extenderles mi bendición y expresarles mi alegría por estos 26 años y que sean 2.500 años más de vida del Vicariato de Puerto Inírida. El Señor los bendiga y María Santísima los acompañe en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es una alegría poder saludar al Vicariato Apostólico de Inírida en sus 26 años. Desde Pastoral Social Regional Sur Oriente les deseamos que sigan acompañando a las comunidades de esta región, de estos sectores y sigan caminando, llevando la buena nueva y la esperanza a tantas comunidades que nos necesitan. Muchas felicitaciones, monseñor. Desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia saludamos al Vicariato Apostólico de Inírida. El 30 de noviembre está celebrando sus primeros 26 años de servicio evangelizador. Nuestro abrazo fraterno para todos los habitantes de este territorio nacional, para esta porción de la iglesia que peregrina, ora y trabaja en Colombia y concretamente allí en el Vicariato de Inírida. A nuestro hermano en el Episcopado, monseñor Joselito Carreño Quiñones, a todo su presbiterio, a la vida consagrada, a los laicos y los animamos. Lo más hermoso que nos ha pasado en la vida es encontrar a Cristo Jesús en nuestro camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y anunciarlo, dice el documento de Aparecida, anunciarlo con nuestras obras, con nuestro estilo de vida, con nuestras palabras, con el servicio misionero del Vicariato Apostólico. Es el gozo más profundo que podemos presentarle al Señor y a la humanidad. Todo lo que le pasa a nuestros territorios, todo lo que le pasa a nuestras comunidades eclesiales nos interesa a nosotros. Por eso, nos interesa el ser humano que peregrina, ora y trabaja en este territorio del Vicariato Apostólico de Inírida. Son 26 años sirviendo y que vengan muchos más. Que el Señor los bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una a una, las bendiciones del Señor. Hoy, de una manera muy especial, el Vicariato Apostólico de Inírida está de fiesta porque celebramos el 26º aniversario de nuestra institución y, con ello, quisiera, de una manera muy especial, agradecer a Dios, en primer lugar, por todo el bien que nos ha hecho, por todas las bendiciones que nos ha renovado cada día de este año 2022. Y, a la vez, agradecerle también a todas y cada una de las personas que hacen parte de este servicio evangelizador que presta el Vicariato Apostólico de Inírida, empezando por los sacerdotes, las religiosas, los docentes, manipuladoras de alimentos, los auxiliares, servicios varios, administrativos, absolutamente todas las personas vinculadas a este servicio maravilloso que realiza el Vicariato. Les quiero decir un verdadero Dios les pague, una acción de gracias desde lo más profundo de nuestro corazón y que el Señor bendiga abundantemente todo el bien que entre todos hemos hecho por el bien de todas las personas que habitan este Vicariato Apostólico de Inírida. El Señor los bendiga abundantemente, los llene de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios siga bendiciendo nuestro caminar en la construcción de una comunidad de discípulos misioneros que promueven la comunión y la participación activa en la edificación de una familia cristiana que da testimonio de fe en Jesucristo y de servicio a los demás.